Es una responsabilidad muy grande, pero es una responsabilidad muy honorable también para nosotros quienes somos los concejales del cartón pasaje. Porque esta responsabilidad nos ha hecho a que nosotros seamos permanentemente las personas dedicadas a poner todos los días un árbitro de arena para la ciudad. Hemos estado en diferentes regiones, tanto a nivel local, cantonal, arrojeal, provincial e internacional. La limpieza del área verde de la ciudadela de Ayadera y el atlado de mantenimiento de sus canes. A más de otras ciudadanas, hemos estado trabajando también como Santa Marta en la de Mejos, por supuesto. Intervinimos con voz de voto en las sesiones de violantes. Tenemos varias participaciones de sesiones ordinarias y extraordinarias. Presentamos proyectos de ordenanzas cantonales en el ámbito cantonal y parroquial. Hay propuestas de convenios internacionales, los tratamientos de los desechos sólidos en el ámbito cantonal y parroquial, ubicados en el centro del decreto militar. Tenemos una propuesta de ordenanza que determina el fondo de aranceles de los derechos registrados en el registro municipal de la propiedad de la cantina del cartón pasaje para el año 2017. Y a propósito de esto, una uñita comercial. Hemos recibido ya el proyecto para hacer el edificio del registro de la propiedad. Un edificio muy elegante. Es hora que el pasaje tenga ya este registro de la propiedad. Esta ciudad se merece ser el éxito o riz de la provincia de Lorca. Esta ciudad tiene y debe de ser la región más importante de la provincia de Lorca. Por eso estamos buscando los grandes proyectos como el canal regional, la revisión regional también del tránsito y así muchos otros proyectos que tenemos pendientes y que se van pasando en realidad.